Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Revisamos cómo están las temperaturas en La Paz a esta hora de la tarde. La mínima fue de un grado, 17 la actual y será la temperatura máxima con un cielo despejado. Continuamos hasta el alto, donde la mínima registrada fue de un grado bajo cero, 15 la actual y también será la temperatura máxima. Nos movemos y llegamos ahora hasta Oruro, cielo despejado, dos grados bajo cero la mínima con una máxima que alcanzará los 19 grados en horas de la tarde. Y a continuación revisamos temperaturas para Potosí, dos grados bajo cero la mínima y 16 será la máxima. Acompáñenos hasta Sucre en el recorrido. La mínima fue de cuatro con una máxima que alcanzará los 23 grados. Y finalizamos este recorrido por supuesto en Taricha, que tuvo una mínima de 10 con una máxima que alcanzará los 30 grados. En los siguientes cinco días estas van a ser las temperaturas en La Paz. Sábado, dos grados será la mínima, 18 será la máxima. Domingo, un grado de la mínima con una máxima de 18 grados. Atención, el día lunes, dos será la mínima con una máxima de 18 grados. Y esta temperatura se replica para el día martes, al igual que el día miércoles con un cielo poco cubierto. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Meridiano. Buenos amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. A esta hora de la noche revisamos cómo han estado las temperaturas en Santa Cruz este viernes. La actual es de 24 grados, 16 fue la mínima y la máxima alcanzó los 31 grados. Atención, estas son las temperaturas para mañana en Montero. Cielo despejado con una mínima de 20 y una máxima de 33 grados. Nos acompaña hasta revisar temperaturas en Camiri, donde la mínima será de 14 grados con una máxima que alcanzará los 33 grados y un cielo totalmente despejado. Temperaturas para este sábado en Valle Grande. Cielo despejado, 8 la mínima y 24 será la máxima. Las temperaturas así estarán en Robor este sábado. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. Para San Ignacio de Velasco, el sábado tendrá una mínima de 18 con máxima de 35 grados. Y por supuesto, saludamos a Puerto Suárez, donde la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. Y en los siguientes días, estas van a ser las temperaturas. Iniciando el fin de semana, sábado, 21 la mínima, 32 la máxima. Continúa el buen tiempo el día domingo con una mínima de 21, máxima de 33 grados. Arrancando la nueva semana el lunes, 19 la mínima, 33 la máxima. Y atención, desde el martes descenso de temperaturas con una mínima de 14 y una máxima de 24 grados. Para el miércoles, continúan bajando las temperaturas con una mínima de 11 y una máxima de 17 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Continúa con toda la información en Telepaís Central. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. A continuación, revisamos las temperaturas en Santa Cruz. La mínima registrada este viernes fue de 16 grados con una temperatura actual de 31, máxima que llegará a los 31 grados con cielo despejado. Acompáñanos hasta Montero en nuestro recorrido. La mínima registrada fue de 16, 32 es la actual y 33 grados será la temperatura máxima. En el sur, Camiri, la mínima esta mañana fue de 13 grados, 31 grados es la actual y 32 grados será la temperatura máxima. Por supuesto, revisamos temperaturas en Valle Grande, cielo despejado con una mínima que fue de 7, 21, la actual y 23 será la temperatura máxima. En Roboré, la mínima fue esta mañana de 17 grados con una actual de 31 y una máxima que llegará a los 33 grados. San Ignacio de Velasco tuvo una mínima de 17 grados con una actual de 33 y una máxima que llegará hasta los 34 grados. Y por supuesto, saludamos a Puerto Suárez con una mínima de 17, 35 la actual y será la temperatura máxima. Para los siguientes cinco días, atención, estas van a ser las temperaturas el sábado, 21 la mínima, 32 la máxima. Día domingo, 21 la mínima con una máxima de 33 grados. Arrancando la nueva semana, el día lunes, 19 será la mínima con una máxima de 33 grados. Y para el martes, 14 será la mínima con una máxima de 24 grados. Empieza el descenso de temperaturas el miércoles, 11 será la mínima con cielo cubierto y una máxima de 17 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Meridiano. Muy buenas noches, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. A continuación, revisamos cómo han estado las temperaturas en este viernes en La Paz. La mínima registrada fue de un grado con una actual de 7 grados y una máxima que alcanzó los 17 grados. Atención, pero mañana estas van a ser las temperaturas en el alto cielo despejado. La mínima con una máxima de 16 grados. Continuamos hasta Oruro, un cielo despejado mínima de 2 grados bajo cero con una máxima de 18 grados. Continuamos en Potosí, donde la mínima será de un grado bajo cero y la máxima de 16 grados. Atención, en Sucre, así estarán las temperaturas este día. Sábado 5 será la mínima, 24 será la temperatura máxima. Nos acompaña hasta Tarija, donde la mínima será de 12 y una máxima de 30 grados. Y en los siguientes 5 días, estas van a ser las temperaturas. El sábado 2, la mínima máxima de 18 grados. Domingo, un grado de la mínima, 18 la máxima. Para el lunes, 2, la mínima con una máxima de 18 grados. Y cielo despejado, al igual que el día martes. Y estas temperaturas también se repiten el día miércoles con un cielo poco cubierto. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!